Hola niños bonitas, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, yo también, gracias. El día de hoy les traigo un video súper divertido y es verme hacer el ridículo. No, en serio. El día de hoy les traigo un video que es el tag sin espejo y creo que el nombre lo dice todo, es tratar de maquillarte completamente sin utilizar un solo espejo. Entonces se pueden imaginar mi delineado, como fue una pequeña tortura para mí, pero bueno, aquí lo hicimos y aquí está. Si quieres ver cómo me va y cómo lo hago, sigue con el video. Bueno, entonces voy a comenzar con un primer de ojos. Les voy a tomar el primer y me lo voy a aplicar sobre los párpados, así. Me lo voy a difuminar con el dedo. Tengo como estrés de no poder verme. Creo que ahí quedó. Bueno, entonces voy a tomar una paleta de sombras que la voy a abrir enfrente de ustedes para que vean que yo no estoy mirando al espejo. Lo voy a tapar y lo voy a tomar un color plateado y me lo voy a aplicar en la parte interna de mi ojo. Ahora voy a tomar un color negro, que puede ser este aquí en la espinita, y me voy a marcar la profundidad del ojo. Entonces, aquí y en circulitos, voy a empezar a dibujar esto sobre la cuenca del ojo. Ok, entonces voy a seguir difuminando. Tú sigue tu trabajo. Espero que no esté quedando como un mapache. Voy a tomar un poquito más de negro. Yo le voy a poner acá. Creo que algo está mal. Miren, me limpio las cejas y me sale color negro. Voy a tomar un poquito más de este plateado y lo voy a retocar por si se me pasó en negro. Más un poquito. ¿Sí? ¿No? Ustedes me dirán cómo está quedando. Terrible, ¿verdad? Ahora voy a tomar una brochita angulada y voy a tomar el color café y me voy a pintar las cejas. En serio, uno cree que hay que conocer su cara, pero se los juro que no. O sea, me toca buscarme las cejas porque no sé dónde están. Creo que es acá. Me da nervio chuzarme los ojos. Voy a cerrar el espejo, ustedes no pudieron ver. Y ahora voy a tomar un corrector. Entonces, chun. Un corrector. Me voy a poner solo las ojeras. Creo que... Y las de mi nariz. Estoy tratando de acordarme como donde tengo manchas en este momento. Creo que por acá en la frente. Acá. Bueno, si tengo más, no me acuerdo. Voy a tomar una brochita para difuminar. Voy a difuminar este corrector. Voy a poner como esa música que sé cuando van a apuntar a alguien. Como chin, 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 chin. Bueno, ustedes me entienden. Se los juro que estuve a punto de mirar un espejo. O sea, de coger un espejo y mirarme. Creo que ya es como el hábito y entonces como estamos cambiando. Es súper rato. Bueno, el final. Ahora voy a tomar un polvo y voy a tomar el pomito. Porque puedo hacer esto súper rápido. Voy a poner polvo. Así. ¿Vamos para empezar el corrector? En serio, siento que voy a quedar como un apache. En serio, en serio, en serio. Este es el juego. Bueno. Ya. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una brochita anguladita. Y voy a tomar el mismo color negro que tomé antes. Y con esto me voy a pintar... Voy a pintar la parte inferior de las pestañas. Creo que perdí mi ojo. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? En serio. Creo que el maquillaje va a ser un fracaso. No nos ilusionemos. No esperemos mucho. Sigamos. Bueno, ¿ahora qué nos falta? Ok, delinear los ojos. Vamos a delinear los ojos. Para delinear los ojos voy a tomar un delineador líquido. A ver. Como esto es como húmedo, me da una sensación fría. Entonces sé dónde lo estoy poniendo. O eso creo. Bueno, ahí. ¡Ay! Ya sentí que me puse por acá. Ah, bueno. ¿Ya se me voy a hacer una cosita? ¿Ya se me voy a hacer una cosita? Perdón que no hable, pero es que estoy como en concentración excesiva al mil por ciento. Fracaso, ¿cierto? Fracaso. Bueno. Una vez pasada esta tapa, que era como la más difícil la del delineador, me voy a aplicar pestañina o máscara. Va a tomar un encrespador. Vamos a crespar así un poquito. Si lo he hecho así en espejo, entonces es como un poco más fácil. Voy a tomar un bronceador. Que es así en perlitas. Es súper bonito. Lo voy a tomarlo así con una brochita. Lo voy a aplicar acá. ¿Ya? ¿Me veo linda? Voy a tomar un blush. Y mi bronce favorita en este momento para aplicar blush son las mofetas. Me están gustando mucho, mucho, mucho. Por quedar un acabadito muy suave. Es muy lindo. Entonces voy a tomar un poquito. Miren ahí queda el color. Sonríos. Espero que no me esté poniendo toneladas. No quiero quedar como un payaso, como una muñequita. A propósito de muñequitas. Díganme en los comentarios de abajo que les gustaría ver para Halloween. Porque estoy preparando videos para Halloween. Pero quiero que ustedes también me digan como que quieren. ¿Listo? Entonces, si tienen algún request o petición, pues me lo escriben abajo. Entonces para los labios, primero me los voy a delinear con este delineador. En serio que hoy estoy terriblemente hiperactiva. No me aguanto. Voy a retomar un labial. Así. Y por último un poquito de gloss. Y listo. Creo que terminé. Primero me van a ver ustedes y después me van a ver yo y van a ver mi reacción. ¿Listo? Entonces, así quedé. Yo no sé como que en realidad tengo miedo de verme. Pero vamos a descubrir como queda la cuenta de tres. ¿Listo? Uno. Dos. Y tres. ¡Guau! ¡Guau! O sea, en serio que si no me hubiera salido acá, hubiera quedado hasta decente. Me puedo limpiar un poquito acá. Bueno, la verdad pensé que iba a quedar peor, pero creo que me puedo maquillar un día que no haya luz y esté en completa oscuridad. Espero que les haya divertido un ratico. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. No se te olvide que si me quieres hablar más a menudo me puedes seguir en mi Twitter que es arroba paucalindo. Cualquier cosa pues me lo comentan aquí abajito. Y no se te olvide ponerme un dedito arriba. Te lo agradecería con todo mi corazón. Y si quieres ser la primera en ver mis videos cuando los subo, no se te olvide suscribirte por aquí arribita. Verás un botoncito que dice cómo suscribirte. Ahí le das click y quedas suscrita a mi canal. Espero verás muy pronto y que les haya gustado. Un besito para todas. ¡Chao, niñas! ¡Mua!